Aún estoy en casa El amor que yo quiero Apenas despidiéndonos y ya siento que muero Ya sé lo que me espera Saliendo de su casa Empiezo de inmediato a extrañarla Siempre pasa Y no encuentro consuelo hasta que regreso a su casa Así de veras se hace Un poco largo el día Para ya estar de nuevo en tus brazos vida mía Y luego pa' acabarla La hermosa madrugada En una parpadeada se te pasa como nada No lleno de quererla cuando el sol tengo en la cara Y la quiero Y la quiero R.M. Aún estoy en casa El amor que yo quiero Apenas despidiéndonos y ya siento que muero Ya sé lo que me espera Saliendo de su casa Empiezo de inmediato a extrañarla Siempre pasa Y no encuentro consuelo hasta que regreso a su casa Así de veras se hace Un poco largo el día Para ya estar de nuevo en tus brazos vida mía Y luego pa' acabarla La hermosa madrugada En una parpadeada se te pasa como nada Yo quiero más quererla pero el sol Ya está en mi cara Chao, daddy Chao, daddy